¡Hola! Bienvenidos de nuevo. Hoy les voy a hablar del alga espirulina. Les voy a platicar un poco de lo que es, lo que contiene, los beneficios y después vamos a hacer un review de este contenedor que yo tengo aquí, este botecito. Entonces, comencemos. ¿Qué es el alga espirulina? Es un alga unicelular que tiene forma de espiral, por eso se llama espirulina. Espirulina espiral es de color azul verdoso por la presencia de clorofila que le da el color verde y también tiene ficocianina que le da el color azul. Es más o menos de este color. La espirulina está declarada por la UNESCO como el alimento del milenio por sus múltiples proteínas, minerales y vitaminas que contiene. La espirulina es un superalimento que ofrece grandes cantidades de proteína más que la carne vacuna y son muchísimo más fáciles de digerir. Esta contiene gran cantidad de elementos nutritivos como vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, proteínas, ácidos nucleicos, clorofila y una amplia gama de fitoquímicos. Como ya les había comentado, la espirulina contiene mucha proteína, posee 21 de los 23 aminoácidos y 8 esenciales, sobre todo triptofano que es un potente antidepresivo. Contiene vitaminas, lo que más contiene es vitamina B12 y la espirulina es la fuente más rica con este compuesto, con el B12. Contiene minerales como el hierro, magnesio y potasio, enzimas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Contiene también lípidos, omega 3 y 6. Contiene entre 15 y 25% de azúcares, por lo que te da mucha energía. 10 gramos de larga, la espirulina aporta 36 calorías, por lo que es buenísimo para adelgazar también, porque también te provoca una sensación de estar lleno. También contiene vitamina A, en mayor concentración que la zanahoria. B1, B2, B5 y B6. Ácido fólico, vitamina E y vitamina H. En cuanto a minerales, la espirulina es rica en hierro. 10 gramos de espirulina satisfacen las necesidades diarias para un adulto. También contiene calcio, fósforo, magnesio, potasio, manganesio, cromo, selenio, cobre, zinc y germanio. Y tiene una escasa presencia de sodio. También está bien dotada de clorofila, caroteno, ácidos nucleicos, fibra y enzimas. ¿Qué beneficios te da consumir la espirulina? Mejora el sistema inmunológico por su gran contenido de antioxidantes. Es efectiva contra diversos tipos de virus. Reduce los niveles de colesterol. Ayuda a prevenir cáncer y tumores por su alto nivel de antioxidantes. Protege contra los efectos dañinos de la radiación. Disminuye efectos tóxicos en los riñones producidos por metales pesados como el plomo y el mercurio. Mejora la flora intestinal del lactobacilo que estimula la digestión, la absorción de los alimentos y previene las infecciones intestinales por su contenido en clorofila, la prolina y la vitamina B12. Equilibra la glucosa de los que tienen diabetes gracias a los carbohidratos complejos y la combinación de magnesio y cromo y vitamina B1, B12 y B3. Protege el sistema cardiovascular a través de los ácidos grasos esenciales, las vitaminas E y B6 y el selenio. Previene y combate la anemia por suerto contenido en hierro. Ayuda con las dolencias de artritis y reumatismo. Activa las funciones cerebrales por sus aminoácidos, niacina, valina, isoleucina y leucina de las vitaminas B1, B3 y zinc. Sus carotenoides y la riboflavina previenen y mejoran los problemas ópticos. Sus minerales como el calcio, magnesio, potasio, zinc y el fósforo. Previene la osteoporosis, por suerto contenido en aminoácidos, vitaminas y minerales. Es el suplemento ideal para niños malnutridos e hiperactivos. Combate las alergias, equilibra la presión arterial, reduce el riesgo de embolias. Es sumamente recomendada en una dieta vegetariana ya que tiene más proteínas que la carne roja. La espiruluna posee ácidos grasos esenciales que son importantes para la salud y también ayudan al cabello, la piel y las uñas. Aumenta la vitalidad y es recomendada para las personas con fatiga o en convalescencias. Ayuda al antienvejecimiento por sus grandes cantidades de antioxidantes. Su contenido en triptofano ayuda a combatir la depresión y la ansiedad y tiene muchísimas cosas más. Si les platico de todo pues sería un video muy muy largo. Esto fue como el resumen de todas las cosas en las que ayuda a consumir la espirulina. No se han encontrado efectos secundarios debidos al consumo de la espirulina, efectos nocivos. Sin embargo siempre todo va a depender de tu estado de salud. Algunos que podrían ser algunos efectos secundarios pero como ya les comenté dependiendo de tu estado de salud podría ser fiebre ligera, desechos oscuros o verdosos, paso excesivo de gas, sobnolencia, sentimientos de emoción, granos o picación en la piel pero esto es la verdad es muy mínima la probabilidad que te pueda dar a ti, que te pueda ocasionar a ti. Esto sería algo que se pudiera presentar pero no en todos los casos se presenta. Esto sí, no se debe de tomar espirulina si tienes alergia al yodo o al camarón. No es nada recomendable que vayas a consumir espirulina. En personas embarazadas lactando o con hipertiroidismo, antes de consumir la espirulina consulten con su médico si es que se los recomienda, si es que se los permite o no para evitar cualquier problema con la salud que se puedan ocasionar. La espirulina la puedes encontrar en tiendas naturistas, en cápsulas, tabletas y en polvo. Se recomienda mejor usar el polvo porque tu cuerpo lo digiere más rápido porque lo mezclas con agua pero algunas personas no lo prefieren en polvo ya que tiene más sabor entonces consumen mejor las cápsulas o las tabletas. Yo en mi caso tengo las tabletas porque siempre me ha gustado consumirlas lo más rápido. Yo descubrí el alga espirulina debido a que me puse a investigar ya que yo no consumo carne, soy vegetariana entonces siempre es bueno cuando dejas de consumir algún producto que has consumido toda tu vida aprender qué cosas puedes tomar para ayudar o incrementar tu salud. Yo la compré en una tienda naturista, este botecito me costó 70 pesos. La espirulina no es un medicamento, es un suplemento alimenticio que te va a ayudar con muchísimas cosas en tu cuerpo, en tu salud. En las instrucciones de este botecito te recomiendan que consumas dos tabletas antes de cada comida o sea que vas a terminar consumiendo al día seis tabletas. Son estas dos tabletas antes de desayunar, dos antes de comer y dos antes de cenar. Este frasco contiene 200 comprimidos y te rinde aproximadamente para un mes si es que te lo tomas todos los días. Nunca está de más consumir productos que te ayuden a tu salud, que te ayuden a estar mejor físicamente. Los invito a que investiguen más de la espirulina, infórmense si es que están pensando en consumirla o si ya la conocían, infórmense más. Siempre es bueno saber qué es lo que están consumiendo o qué es lo que quieren consumir. Si tienen algún padecimiento quizás la espirulina les pueda servir, como ya les dije al principio del video sirve para muchísimas cosas, ayudan muchísimas cosas y quizás para algo que tengas te puede ayudar. Yo ya voy en mi tercer bote, este es mi tercer bote. Ya me lo terminé todo, ya solamente estaba guardando los últimos dos comprimidos para mostrárselos a ustedes. Yo soy propensa a tener anemia y pues soy vegetariana, imagínense. Yo necesito estar tomando vitaminas y estar cuidando mi alimentación y esto siento que me ha ayudado mucho. No me he enfermado de anemia y estoy felizmente siendo vegetariana, entonces se los recomiendo a todos. Si tienen alguna duda o algún comentario sobre este tema, déjenmelo aquí abajo. Si les gustó este review, pulgares arriba. Los invito a suscribirse a los que no están suscritos. Cuiden mucho su salud, aliméntense bien y tengan un bonito día. Nos vemos hasta la próxima. Bye.